...buscando el día lunes o martes, porque hablábamos sobre la demolición de un frente ahí en la calle Santa María de Oro que se realizó el domingo por la mañana, del cual muchos vecinos se sintieron molestos porque se estaba rompiendo un frente histórico, un frente que está protegido por una ordenanza donde se trata de hacer la conservación de dichos edificios y escuchamos a la arquitecta Cecilia Dunqui que hacía su recomendación, que se había hecho sin su consentimiento, es la arquitecta de esa obra, pero que la empresa el domingo por la mañana había tomado la determinación de voltear el frente y el cual fue después por ella también detenido en base a que no había todavía una autorización, se había pedido algo al municipio, pero que todavía no estaba la afirmación para que esto así sucediera. Pero bueno, queremos tener la palabra de la municipalidad, saber cómo se ha tomado este tema, cómo se ha obrado y cómo está en la actualidad la situación de este frente ahí en la calle Santa María de Oro. Pablo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, buen día, ¿cómo estamos? Bien, Pablo. Bueno, bueno, me parece que sos la persona indicada para que nos dé un pantallazo de cómo se sucedieron los hechos y cómo está en la actualidad el motivo de esta demolición que se hizo ahí parcialmente, aunque se rompió la parte más bonita arquitectónicamente, decimos, ¿no? Sí, sí, bueno, un poco ahí como estabas explicando, sí, el tema fue el día domingo, bueno, obviamente día no elaborable, inmediatamente nos enteramos de todas maneras cerca del mediodía y bueno, nos contactamos con la profesional a cargo, que como bien dijiste, la arquitecta Cecilia Dusky, y enseguida obviamente ya no estaba al tanto del tema, se puso en contacto con el propietario y enseguida se procedió a paralizar la demolición. No obstante esto, el día lunes, a primera hora, el inspector de obra nuestro fue a impersonarse a la obra y bueno, le abrió la correspondiente acta de infracción y obviamente en la misma se expresa que no se puede seguir ejecutando la demolición, ¿no es cierto? Así que bueno, la situación al momento es que la obra está paralizada con un acta de infracción labrada por una contravención con la ordenanza de protección del Frente Histórico, lo cual esa propiedad está dentro del listado. Cabe aclarar que esta ordenanza tiene un listado anexo, digamos, en la cual puntualmente están definidos cuáles son las propiedades que están, digamos, afectadas por la ordenanza, ¿no es cierto? Sí, sí. Y bueno, en el medio de todo esto está la documentación de planos de obra en proceso de aprobación de esa obra que se va a realizar, en la cual el Frente está preservado, digamos. O sea, eso es importante aclararlo. El proyecto contempla preservar el Frente, lo que expresa el propietario es que ese día que, si recuerdan, fue un día de lluvia, expresaba que el sereno le había indicado que se había desprendido parte de la mampostería, pero bueno, de todas maneras, el procedimiento correcto hubiera sido poner en conocimiento a la municipalidad y bueno, tomar una determinación en conjunto, ¿no es cierto? Exacto. Así que bueno, lo que sí, dentro del acta de infracción también se expresa que se deberá recomponer a su estado original la fachada. Ajá, o sea que tienen que volver a levantar las paredes y dejarlos como estaba al momento del inicio de la demolición. Exactamente, la fachada se tiene que conservar, tiene que quedar igual, de todas maneras, hay un relojamiento fotográfico y, digamos, técnico con planos, en los cuales está todo dibujado y están en las fotos, digamos, para poder reconstruirla como corresponde, ¿no? Pablo, ¿esto podemos considerarlo que es un caso similar a lo que se produjo con el Banco Río en cuanto a la conservación del frente? Claro, exactamente. El proyecto contempla una cosa para que se entienda, para que la gente pueda entender, una cosa similar. Preservar la fachada y el edificio que se va a construir estaría con un retiro de frente que no recuerdo ahora cuánto es, pero más o menos unos 3 o 4 metros por detrás de la línea municipal. Está bien. ¿Qué obra se iba a hacer ahí? ¿Se va a hacer un edificio de departamento? Sí, sí, es un edificio de viviendas, digamos, creo que son 3 pisos y, bueno, un edificio que va a ser en futuro propiedad horizontal para viviendas. ¿El frente es sobre oro o sobre calle Sáenz? No, no, el frente de ese edificio es sobre oro. Está bien. ¿El propietario es gente de Varadero o es gente de afuera? No, gente de afuera. Está bien. ¿La municipalidad tomó intervención en la inspección del frente en cuanto a su calidad, digamos, a su armonía, a su posible no derrumbe, a que no haya pedido derrumbe? Porque parecería con la tipicidad que tiene una pared así, que son anchas, que son voluminosas, firmes, más allá de los años de construcción, parecería como que es toda una excusa para haber aprovechado que era un domingo y de lluvia o como para hacer este destrozo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en realidad, o sea, por una cuestión, bien como lo expresás, por una cuestión visual, se estima, o sea, te lo digo personalmente, que yo creo que es totalmente recuperable el frente. Lo que pasa es que para ir a la, digamos, a la realidad, eso necesita un aval de un informe de un ingeniero. No sé si me explico. Sí, sí. O sea, yo estimo a simple vista, con una inspección visual, que es recuperable, de hecho se va a recuperar, o sea, todo se puede solucionar. Pero bueno, yo por ahí no te puedo decir, se va a caer o no se va a caer, o sea, porque es muy arbitrario decirlo así a simple vista. Pero estimo de que sí, que se puede recuperar. Está bien. Bueno, el emplazamiento del municipio con el propietario, con la empresa constructora, ¿cuáles son los términos, Pablo? Más allá de parar la demolición, ¿tienen tiempos, tienen una multa? Sí, 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 tiene una multa porque el procedimiento es parecido a una infracción de tránsito, o sea, se hace el inspector, se constata la contravención, se labra el acta, se paraliza la obra, preventivamente, automáticamente en ese momento, y ahora el acta pasa, el juzgado de falta, que va a dictaminar, ¿no es cierto?, los pasos a seguir. ¿Y esto cuánto tiempo lleva? No, esto tiene que estar resuelto la semana que viene. Ah, rápido. Sí, sí, sí. Está bien. Bueno, esperemos que así sea, se pueda reconstruir el frente ese tan bonito en un lugar tan importante, muy cercano al centro neurálgico comercial de nuestra ciudad. Así que yo te agradezco, Pablo, este contacto, y nos mantendremos seguramente en permanente diálogo para saber cómo se suceden los hechos, ¿sí? Perfecto, sí, sí, acá estamos a disposición para cualquier inquietud. Bueno, ya que está de paso, te aprovecho, porque el otro día, cuando yo arranqué el lunes con este tema, también me preguntaba de que se había sucedido con el portuario, ¿no?, que está en un lugar tan lindo de Varadero, un lugar tan histórico, donde fue el solar de Borges, donde se hizo tantas cosas lindas, y hoy es una defesión que lo tenemos ahí en un lugar tan turístico donde pasa tanta gente, ¿no? Bueno, eso fue un caso, o sea, por ahí, no sé si parecido, ahí, no sé si recuerdan que eso se colapsó, digamos, un día también creo que fue un día de lluvia, y bueno, también hay una infracción, o sea, no te puedo dar mucho detalle porque no tengo en mente exactamente cómo fue, pero hay una infracción y hay una orden hacia el propietario de que deberá demoler las partes que están en riesgo, ¿no es cierto?, porque eso está todo apuntalado, que de hecho lo hicimos nosotros de oficio, el apuntalamiento, porque en ese momento no se intervenía por parte del propietario, bueno, tuvimos que actuar de oficio para evitar cualquier tipo de accidente. Bueno, esperemos que así sea, que estas cosas se cuiden, porque realmente el otro día también, después del tema este, me decían de ahí, de un edificio que se hizo en calle Anchorena, que se preservó el frente, y que realmente es una cosa moderna del frente para atrás, pero que se mantuvo la parte de arquitectura adelante que la hace a la propiedad aún más linda, porque se reflexiona, se arena, se pinta, y queda toda la parte visual hacia la gente de una forma más linda que... Sí, sí, porque, o sea, ya que nombrás eso, o sea, en realidad, ese tema de la preservación de los frentes, inclusive al profesional que proyecta, ¿no es cierto?, el nuevo edificio, sea con el fin que sea, con el destino que tenga, le da cierto desafío y cierto enriquecimiento al edificio en sí, ¿no es cierto?, el hecho de poder contar con un elemento como una fachada antigua. Está bien. Muy bien, Pablo, te agradezco, ¿eh?, bárbaro explicativo la nota, y bueno, aguardemos que la municipalidad siga adelante con esta situación, que pueda volver a hacer que los propietarios, que el propietario y que la empresa puedan restituir otra vez este inmueble. Bueno, perfecto, entonces, estamos a disposición para cualquier inquietud que tengan. Gracias, Pablito. Un abrazo. Muy bien, el arquitecto Pablo Correa, de la Subsecretaría de Planeamiento del municipio, dándonos el informe que debíamos con la situación de este frente que fue demolido el día domingo y que el lunes estallara en los vecinos de la ciudad de Varadero y que, bueno, ante esta eventualidad, lo mínimo que se le puede requerir a los propietarios es la restitución a su nivel original, por lo menos en su fachada, aunque ya sabemos que no será igual en cuanto a su material. Pero bueno, debíamos esta situación, nos debíamos esta explicación y creo que hemos cerrado este tema esperando en el tiempo se cumplimente y se vuelva a su situación inicial. Cerramos aquí la nota y seguimos con más en esta mañana cuando son 9 y 52 de esta mañana del viernes 11 de enero.